El mundo actual se desenvuelve definitivamente a partir de la ciencia. Las neurociencias son, a no dudarlo, la verdadera epistemología de este siglo. Eso significa la teoría del conocimiento científico, que todas las áreas están siguiendo para poder garantizar, argumentar científicamente sus logros. Por lo tanto, no puede estar ajena a la formación de un líder. Por otro lado, el liderazgo es una manera que conocemos clarísima de guiar seres humanos hacia el éxito y la prosperidad. Visto estos dos temas, lo primero que me toca decirles es que el propósito de esta interacción va a ser relacionar las bases mismas de la neurociencia con las características de un líder eficiente y eficaz. Eso es lo que vamos a ver en este módulo. Y vamos a partir de la opinión del más brillante de los premios Nobel de los últimos años en fisiología o medicina, el doctor Eric Andel. Eric Andel piensa, afirma en su libro, que quizás la última frontera de la ciencia, su desafío final sea entender las bases biológicas de la conciencia y de los procesos mentales por los que percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Por lo tanto, las neurociencias y la conducta es una de las premisas más importantes para desarrollar los proyectos en liderazgo. Eric Andel es premio Nobel de fisiología o medicina. Un líder lidera cerebros, efectivamente. El cerebro es la herramienta más importante que le ha servido al ser humano para poder adaptarse y sobrevivir en este mundo cambiante y lleno de retos y oportunidades. Grandes líderes, por supuesto, cada uno ajustado a su necesidad. Los carismáticos. John F. Kennedy fue un ejemplo de líder carismático, como lo fue también Ronald Reagan en Estados Unidos y, por supuesto, Martin Luther King, el famoso pastor evangélico que incendió el mundo con su filosofía de paz. Ellos podrían considerarse líderes carismáticos. Eso significa atractivos para la gente, apasionados por lo que hacen y, por tanto, seguidos por muchos. Hay otro tipo de líderes que, sin ser tan carismáticos, lograron éxitos rotundos en su vida. Uno de ellos es Winston Churchill, uno de mis favoritos realmente. Winston Churchill y su famosa frase, Never, never give up, frente a la Alemania nazi, logró defender al mundo de esa hecatombe. Y qué no decir de Simón Bolívar, otro de los líderes cuya visión de futuro tuvo a América a un pequeño tris de ser una gran república. Qué no decir también de los líderes transformadores sociales, como por ejemplo Nelson Mandela, o tal vez el famosísimo líder Mahatma Gandhi. También hay líderes creativos e innovadores. Por supuesto, el señor Morita, creador del concepto Panasonic, revolucionando al mundo. Y por supuesto, Steve Jobs y todo su concepto de Apple. Líderes con creatividad, líderes con innovación. El líder científico, Stephen Hawking, más de 30 años en una silla de ruedas por una esclerosis lateral amiotrófica, que logró escribir 40 libros, desafiar al mundo, minimizar a Einstein y lograr su teoría en física revolucionaria, desde una silla de ruedas, sin poder hablar ni moverse, solo con el poder de su cerebro, un líder en la ciencia. Si tenemos que hablar de grandes líderes, está Einstein, por supuesto Newton, en la misma línea de Hawking. Mujeres líderes, enormes cantidades. Desde la archifamosa María Montessori, médico, psiquiatra, cuyo liderazgo cambió la educación del mundo para siempre. Y qué no decir de Gabriela Mistral, poetiza, gran mujer latinoamericana. O la dos veces ganadora del premio Nobel de química y de física, Mary Curie. Finalmente, quiero también presentar a una lideresa, como se dice actualmente, como la señora Roosevelt. Por supuesto, la frase de ella es un esquema motivacional para mucha gente. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento, decía la señora Roosevelt, famosa primera dama. ¿Líderes políticos, lideresas políticas? Pues sí, Thatcher, Merkel, Clinton. ¿Líderes de tipo auténtico? Pues sí, la madre Teresa de Calcuta. Pero, ¿qué tienen ellos todos en común? ¿Por qué le damos importancia a la neurociencia en el liderazgo? ¿Qué tienen en común todos estos líderes mencionados? ¿Cambiaron el mundo de alguna forma? Pues tienen algo en común. Todos supieron utilizar su mente, su pensamiento, su cerebro, su sistema nervioso para cambiar su actitud, su conducta, para guiar a otros hacia el éxito y la prosperidad. No temen en cuenta más que esta característica de la que hablaremos en extenso durante todo este programa. Lideramos la mente de los jóvenes. Lideramos la mente de los jóvenes. Lo que tienen en común todos estos líderes es que lideraron la mente de la gente durante la época que les tocó vivir en su liderazgo. Y usted, amigo y amiga, que está preparándose desde su aula de clase, desde su espacio de televisión, desde su contacto con la radio o simplemente desde su liderazgo barrial, ¿qué está haciendo para cambiar la mente de los más jóvenes del presente y futuro de su país? El cerebro tiene dos aspectos importantes que considerar. Para comenzar, usted líder debe saber que la mente es una creación del cerebro. El cerebro crea la mente. Y en general, como dice Daniel Goleman en su libro Focus, existen dos tipos de mente. La mente ascendente, que es una mente que procesa gran cantidad de información, que trabaja constantemente, que ronronea mientras resuelve problemas y nos sorprende a veces con una súbita solución a un problema complejo. Esa mente subconsciente, rápida, y que le da a usted sorpresas cuando puede resolver un problema o dar una respuesta, es realmente el último descubrimiento de la neurociencia a propósito de que esta es la mente que le facilita tomar decisiones. La otra mente, la mente descendente o llamada también consciente, es una mente más lenta, controladora, y que a usted le da precisamente los inputs que le pueden paralizar o que lo pueden ayudar a tomar decisiones siempre y cuando es el plano lógico. En muchas ocasiones, esto puede ser contraproducente, como veremos más a menudo en este programa. ¿Cuál ha sido el último descubrimiento de la neurociencia que ha revolucionado la educación, que ha revolucionado el liderazgo, que ha revolucionado la medicina, que ha revolucionado la ciencia? El descubrimiento del año 2000 del doctor Eric Anderl. La plasticidad sináptica de las neuronas en su cerebro. Pues sí, hasta hace 30 o 40 o tal vez 50 años se suponía que si las neuronas morían era imposible recuperar el cerebro. Por eso usted veía tantas personas hemipléjicas en la calle, arrastrando la mitad de su cuerpo, personas que al haber tenido un choque, un choque automovilístico, perdían masa encefálica, eran descartados de la sociedad. Personas que con derrame acababan su vida útil en una silla de ruedas. Eso ya pasó a la historia. Ahora estamos hablando de la capacidad que tienen las neuronas para regenerarse. La plasticidad neuronal es esa capacidad que tienen las neuronas para a través de un mecanismo de asociación adaptarse, permitir que el líder se adapte a su entorno. Esto es lo que hace que usted pueda cambiar, mutar, diferenciarse de otros, en fin, adaptarse. La plasticidad sináptica permite las conexiones neuronales para que éstas no sean rígidas, sino que se adapten a las terminaciones y el flujo de información continúe. Por tanto, una persona con un buen tratamiento cognitivo tranquilamente puede volver a recuperar muchas de sus funciones perdidas a veces por strokes, por derrames cerebrales, por pérdida de masa encefálica o por alguna enfermedad terrible del sistema nervioso. Por lo tanto, esto cambió al mundo. Los líderes tienen que saber que si aún en las enfermedades las neuronas son capaces de establecer nuevas asociaciones entre ellas y buscar caminos de recuperación para el cerebro, ¿cuánto más podría hacerse con el cerebro sano? Entonces, ese es el camino que los líderes tienen que seguir, prepararse precisamente para ayudar a otros a ser grandes. No es el propósito de un líder tener seguidores, como se decía antes. El propósito de un líder es formar nuevos líderes. Ese es el propósito final. Y el cerebro, fundamentalmente, la mente ascendente está formada por algunas de las cosas que nosotros conocemos en anatomía. Por ejemplo, el tallo cerebral que controla la mayoría de las tareas domésticas del cuerpo. De acuerdo a esto, las neuronas regulan la respiración. Usted puede respirar a través de su cerebro, del tallo cerebral en la parte distal de su cerebro. Regula la respiración, regula el ritmo cardíaco, el sueño y la locomoción, el movimiento. Qué importante que es para un líder el manejo de la parte escénica. El líder sano, el líder enfermo, no sirve para nada. La mente ascendente es la que tiene este tipo de prorrogativas. El líder tiene que ser emocionalmente sano. Y el cerebro tiene una zona emocional. Se llama cerebro mamífero, cerebro emocional, cerebro límbico. Allí está el tálamo. Ese tálamo es una torre de control para los sentidos. Es decir, así como en el aeropuerto hay una torre de control que permite a los aviones comunicarse con la torre y la torre con los aviones y permite el flujo en el aire y en la tierra y evita los accidentes entre los aviones, el tálamo es una torre de control que permite procesar las señales enviadas desde cualquier rincón del cerebro. Ya sea desde adentro o desde afuera. Cerebro sensorial y envía a determinadas zonas del cerebro. Esa es la forma como el tálamo distribuye la información. El genial filósofo alemán Gottfried Hegel se preguntaba siempre ¿cómo hace el cerebro para que la información que entra en tanta cantidad y en tan variada forma logre en un momento dado organizarse en un cerebro normal? Pues fíjese usted que el avance la neurociencia nos permite decirlo con claridad. El cerebro funciona con representaciones mentales, funciona con esquemas mentales, funciona con lo que el señor Platón hubiese llamado andamiajes cerebrales. El cerebro puede estar diseñado señores líderes para solucionar problemas. De hecho el cerebro tiene como función inicial solucionar problemas. y el cerebro fue desarrollado para eso. El cerebro fue desarrollado para eso, dicen los científicos que han investigado profundamente este tema. Los líderes tienen eso también como una de las bases de su sustento de acción en la sociedad. Solucionar problemas, resolver problemas relacionados con la supervivencia. El cerebro nació así. El cerebro nació así porque el hombre de esa época necesitaba sobrevivir y adaptarse. En la medida que se fue adaptando y superviviendo el hombre pudo aprender a aprender, aprender a sobrevivir. Lo mismo, el cerebro parece estar diseñado para solucionar problemas, esos problemas relacionados con la supervivencia en ambientes externos inestables y haciendo en constante movimiento estos cambios. El cerebro del hombre neardental funcionaba así, el del hombre actual también, solo que los problemas han cambiado. Tal vez en la época pretérita del Serengeti lo que había eran mamuts que atacaban al hombre o dinosaurios. En la época del hombre actual los problemas más graves están en la corrupción, la delincuencia, el estrés, la mala alimentación o los desastres naturales. Son otros los problemas, pero el cerebro sigue siendo el mismo. ha cambiado en esencia tratando de adaptarse a los nuevos problemas de este momento. Los líderes tienen una especial atención a ese manejo. ¿Cómo pasamos de ser una población minoritariamente frágil y tambaleante a esta enorme marea de 7 u 8 mil millones de seres humanos? El cerebro tuvo que adaptarse y para eso el cerebro desarrolló su hemisferio frontal. ¿Qué terrible es cuando se golpea a los niños? ¿Qué terrible es cuando los golpes dañan el hemisferio frontal? Que es el hemisferio tal vez el más nuevo. Todos estos cambios en la estructura del cerebro llevaron a la obra maestra de la evolución y la obra maestra de la evolución es la corteza prefrontal, amigos y amigas. Es allí donde los líderes manejan la planificación. Es allí donde los líderes y todos los seres humanos, en especial los líderes, manejan las emociones. Esto se descubre por un lamentable accidente que sufrió Phineas Gage, un capataz de un equipo de construcción ferroviaria que sufrió un accidente y una varilla transformó su vida. Al explotar se clavó por debajo de su glóbulo ocular del lado izquierdo y Phineas Gage que antes era un hombre gracioso, ingenioso, trabajador y responsable se volvió indiscreto, impulsivo e irreverente. Eso demostró que el cerebro anterior, el lóbulo frontal, señores líderes, señoritas líderes, señoras líderes, el cerebro frontal maneja la planificación, maneja la relación con las emociones, maneja el ingenio, maneja la voluntad de hacer las cosas y por tanto ese descubrimiento marcó toda una época en el siglo XX. Entonces, haciendo un pequeño resumen, el líder moderno debe entender que cuando aprende algo el cableado del cerebro se transforma, diría Eric Andel, premio Nobel de Fisiología o Medicina 2000. Incluso el hecho de adquirir informaciones sencillas implica alteración física de la estructura de las neuronas que participan en el proceso. por lo tanto, toda la vida va pasando a través de sensaciones y aprendizajes que van a dejar huellas en tu cerebro y que lo van a cambiar para siempre. El cerebro nunca será el mismo después de una interacción. Es tan sensible el cerebro de los líderes a la información externa que su cableado físico depende de la cultura en la cual se inserte. el tema de la cultura en el neuroliderazgo, el ambiente cultural, el ambiente donde el líder desarrolla. Los ambientes actuales están marcados por términos terribles de la incertidumbre. El líder moderno tiene que basarse en eso inicialmente. Ese cableado neuronal se transforma también en función de la cultura, de la historia, de la adaptabilidad que tenga en su entorno. Esta fascinantemente ascendente te hace producir aprendizajes y cambios físicos. Esos cambios son únicos para cada individuo. Por tanto, no se puede hablar de modelos de liderazgo. No existe el modelo John F. Kennedy o el modelo Peter Pan. Lo que existe es que cada líder, usted o usted, desarrolla su propio modelo del liderazgo. Su cerebro es único y por tanto, ni siquiera los cerebros de los gemelos con experiencias idénticas tienen exactamente el mismo cableado. Por lo tanto, eso certifica la famosa frase de que somos únicos e irrepetibles en nuestro cerebro al menos. El otro punto que es importante para un líder neurolíder, neuroliderazgo, es aprender a leer la mente, así como usted me escucha, leer la mente. Eso significa poseer una herramienta poderosa y profundamente ética que le permita intuir, que le permita percibir, que le permita predecir lo que tus seguidores anhelan. El cerebro es tan poderoso que tú puedes durante unos segundos percibir qué es lo que el otro te quiere decir. Y en ocasiones atinas cuando refieres y preguntas cuando el otro no puede preguntar o tiene terror de preguntar. La capacidad de leer la mente de otros no es tan difícil. Las madres lo practican muchísimo. Puede llegar un hijo adolescente a la casa y la mamá sabe que se cayó en el examen de matemáticas y le insiste que se tuvo un bajón en el examen de matemáticas y el chico no sabe, no alcanza a entender cómo la madre puede haber intuido semejante cosa y la madre le dice por lo que te observo. Por lo tanto, leer la mente parte de una necesidad insoslayable de procesos mentales según Candel el proceso de la observación. Hay que saber observar. En el neuroliderazgo, en la ciencia, en cualquiera de las ciencias del entorno moderno se debe saber observar. Observar significa identificar características. Características y luego esas características captadas en el tálamo son distribuidas a todo el cerebro y de acuerdo a la experiencia previa que cada uno de nosotros tenemos, de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras experiencias, buenas o no tan buenas, somos capaces de dar una respuesta, de entender el punto de vista del otro. Para ello, el cerebro cuenta con unas neuronas, señores líderes que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo pueden captar las sensaciones emocionales que el otro está desarrollando y por tanto dar una respuesta en consonancia. Esas neuronas espejo son típicas de la imitación en los niños y, por supuesto, de la asertividad y de la escucha activa en los líderes adultos. ya lo decía Emanuel Kant allá por el siglo XVIII. Los individuos tenemos ya una organización mental de nuestras capacidades de comprensión. Esas capacidades de comprensión que ya tenemos organizadas en nuestra mente son alimentadas por lo que recibimos todos los días de los sentidos. Pero esto tiene que configurarse de acuerdo a las condiciones de nuestra manera de conocer. entonces es importante también que sepamos cuáles son los estilos de aprendizaje que cada ser humano tiene. Tal vez no sea necesario que conozcas los millones de personas a tu alrededor pero sí es necesario que conozcas los tuyos para poder ser un buen líder y utilizar estas herramientas para llevar a los otros al camino exitoso y del bien. Nuestra relación está mediatizada por las representaciones mentales. Tú eres líder lo que realmente son tus representaciones mentales. Si tú te consideras un pensador exitoso así vas a actuar. Si es que tienes la capacidad de entender que eres un ser sano eso es lo que serás. Pero también si te crees un pobrecito un pobre hombre una pobre mujer las representaciones mentales que tengas de ti mismo se organizan en estructuras jerárquicas que van variando hasta tener realmente significativa importancia en tu percepción personal en tu percepción única del ser. Por lo tanto eres lo que tus representaciones mentales te dicen que eres. El conocimiento no es una copia de la realidad sino una elaboración en la que el sujeto cumple un papel esencial decía Jan Piaget complementado por Vygotsky Lev Savenevich Vygotsky a principios del siglo XIX inicios del siglo XIX la interacción social es el origen de los procesos mentales y de eso depende el liderazgo. Finalmente debo comentarles que no puede haber un liderazgo efectivo eficiente eficaz único y maravilloso para con otros seres humanos que no sea el conocer que el cerebro produce sustancias bioquímicas esas sustancias bioquímicas desde los años 70 del siglo XX están determinadas específicamente y son decididamente proteicas en tu cerebro. El consumo de proteínas es mandatorio si no hay el consumo de proteínas adecuado tu cerebro desfallece no aprende igualmente los índices de nutrición altos dificultan el aprendizaje y por tanto el líder se esfuerza por ser guía de otros sin embargo esos otros no entienden porque hay problemas de aprendizaje debido a las sustancias bioquímicas del cerebro que son algunas como la dopamina que se supone es la sustancia del placer la serotonina la melatonina la sustancia del sueño la gaba y el famoso fertilizante del cerebro que se llama BDNF y que puede facilitar la adaptabilidad a través de las sinapsis neuromusculares y del sistema nervioso central donde también hay neuronas espejo que facilitan lo que llamamos la imitación y la capacidad de entender al otro la asertividad tan importante para un líder moderno amigos y amigas el cerebro no es una caja negra el cerebro es una oportunidad maravillosa de adaptarse de vivir plenamente una existencia grandiosa y sobre todo de realizarse en lo personal para servir a otros el neuroliderazgo te presenta las premisas relacionales entre lo que sabemos científicamente del sistema nervioso humano del cerebro especialmente y lo que se necesita como líderes para conducir a una comunidad hacia el éxito y la prosperidad eso es materia fundamental en cualquier cosa que uno haga en la vida llámese liderazgo paternal o maternal en casa llámese liderazgo docente en la aula o la escuela llámese liderazgo barrial llámese liderazgo político general en un país o en una comunidad los líderes manejan cerebros lideran cerebros y los cerebros de los otros seres humanos como lo hemos dicho en esta interacción siempre están sujetos a la sinapsis neuronales y a las conexiones entre las mismas como resultado recomiendo profundamente seguir investigando a quienes me leen me escuchan y me ven a través de esta cámara el neuroliderazgo tal vez sea la última opción que este ser humano tiene el ser humano en la tierra para conseguir solucionar los grandes problemas que otros seres humanos a veces sin brújula tienen los animo a compartirlo muchas gracias 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 Gracias.